Ustedes han vivido una realidad difícil, en donde pues han tenido a su familia separada, pues exceden más de cinco años que no nos ven, en algunos casos veintitantos años. ¿Aquí de cuántos hijos tienen? Tres hombres y tres mujeres. ¿Y ahí ya están qué? Tres hombres. Tres hombres. Los tres hombres se fueron para allá, a Dallas. Sí, a Dallas. A Dallas, Texas. ¿Y hace cuánto que no los ven? Ay, señor gobernador, veinte años. Veinte años. Y a ella le dijeron que cuánto tenía sin ver a su papá. Y ella le dijo que tenía, que tenía veinte años. Y le dijo a Dallas y a Dallas y a Dallas, ¿te gustaría verlos? Ay, pues cómo no. Y le dijo, pues yo se los voy a traer. Nos queremos ver a los hijos. No es igual. Hablando más por el teléfono. Hablando más por el teléfono. ¿No? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chavos? Ahí les va su mamá para allá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Me la apapachan mucho. Gracias. Pues se entrevistó con Lety. La estábamos viendo. La estábamos viendo por video. Y le dijo, mira Lety, aquí están tus papás. Les está entregando su visa. Ya te van a mirar a verte. ¿Cómo los vas a recibir? Uy, no se agarró a llorar. Pues más que bien. Muy bien. Me los apapachan mucho. Me los cuidan mucho. Sí, sí, como lo. Pero pues acá, papá, me he hecho más de largo. Y acá está el de tu papá con su visa por 10 años. Muchas gracias. Si yo lloré. Está emocionada como yo. Sí. 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 Obtener una visa cuesta verdaderamente mucho trabajo, mucho dinero. Y se vuelve irremontable. Ya nos dieron la noticia que tenías que ir a Guadalajara a recibir la visa. Y pues todas decían que no, que no era posible, que no me la iban a dar. Y pues, gloria a Dios que sí. Sí. Sí, nos la vieron. Y por 10 años. Ya me dieron mi visa. ¿La ven? ¿La ven? Pero esto no hay manera de medirlo. De verdad, ver sus caras, ver la ilusión, ver también la emoción de las familias que están aquí con ustedes. Y de los que están allá. Y este programa lo arrancamos hace el año pasado. El año pasado. Porque pues, esto es una realidad de ustedes y de muchas otras familias. Y a ustedes, nada más decirles que me da mucho gusto. Que tengan un extraordinario viaje. Que disfruten a su familia. Para que las personas vivan todo el peor. Y que tienen una niña. ¿Vamos a pasar con hermosas casas? La desgracia de la Lotería de los Hacios entitrina. Aplausos. Gracias por ver el video.